Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Me encuentro en un nuevo video y como se pueden dar cuenta por el título y por el fondo también, hoy vamos a estar hablando sobre las cosas que podemos hacer en las Ferias de la Luna Negra. En primera instancia me gustaría explicar un poco qué es la Feria de la Luna Negra. Es una especie de parque de atracciones de Azeroth, en donde podemos encontrar juegos, también podemos subir algunas profesiones. Bueno, ahí voy a ir explicando un poquito más sobre qué hacer en las Ferias de la Luna. También vamos a poder sacar títulos, sacar algunos logros que solamente son exclusivos para esta época del mes. Así que también para poder ir explicando cuándo podemos ir a visitar esta Feria, tenemos que ir al calendario. La Feria de la Luna Negra aparece el primer domingo de cada mes, es decir, ahora estamos en Diciembre, que es cuando estoy grabando esto, y comenzó el domingo 3 de Diciembre y dura una semana, es decir, hasta el otro sábado, sábado 9 de Diciembre. El siguiente mes también va a venir el primer domingo del mes, y se va a ir el sábado, y así con todos los meses. Esta es una fecha que no se mueve, puede haber algún evento muy especial, se puede abrir alguna banda, pero siempre va a estar fija esta fecha de la Feria de la Luna Negra, que va a estar, como dije, durante una semana cada mes, y se va a terminar el siguiente sábado. Primero, para mostrarles cómo llegar, si tú eres de nivel bajo, o es primera vez que vas, nunca has visitado esta Feria, en tu ciudad principal va a haber una Maga, que te va a estar dando una misión para poder ir a la Feria. Si tú ya has ido a la Feria, tienes que venir con esta misma Maga, y darle la opción de llevarme a la zona de escala de la Feria. Acá en la Alianza está en Villa Dorada, y en la Horda, me imagino yo que estará en Durotar, la verdad es que no lo sé. Aún así, la Maga que te va a llevar va a estar en Orgrima, así que solamente tienes que ir a tu ciudad principal y buscarla. Si nunca ha sido, como te dije, te va a dar una misión, y si ya ha sido, al menos ya sabes dónde se ubica. Nos van a dar una misión. La tomamos, dice, la Feria de la Luna Negra. Está al caer, no te pierdas nuestros emocionantes juegos, gana premios increíbles y averigua qué te depara el futuro. Y ahí dice, entrega el vale de entrada gratuita a Guelba Roñoso en la Feria de la Luna Negra. Es decir, ella nos va a dar un vale para ir a entregárselo y para poder entrar a esta Feria. Cuando la entreguemos, nos va a dar esta guía del aventurero de la Luna Negra, que luego voy a mencionar por qué es tan importante y por qué tenemos que dejarlo en nuestras mochilas, y un vale. Estos vales nos van a servir para poder jugar a las atracciones, a los juegos que nos presenta esta Feria. Así que, aceptamos esta misión. Aquí está. Bueno, como yo soy nivel bajo, me va a dar también experiencia y me va a dar estos ítems. Así que, les digo que me lleve. Y como se pueden dar cuenta, hemos llegado al lugar. Acá, como dije, está en Villa Dorada. Aquí está todo el centro, ¿cierto? Y el parque, bueno, la entrada, el portal, está aquí. Aquí, miren. Y entramos al portal. Vamos a tomar esta. Esta montura se puede obtener con esos vales que yo les había mencionado antes, que nos van a dar dentro de la Feria. La Feria vista desde acá arriba, desde la entrada, se pueden dar cuenta que es bastante llamativa. Siempre va a estar, bueno, con estos fuegos artificiales, los juegos también. Cuando nos vayamos acercando, nos van a ir también entregando misiones. Así que, bueno, voy a ir explicando un poco por qué es tan importante, entre comillas, esta Feria. Para qué nos sirve. Cómo podemos utilizarla, obviamente, a nuestro favor. También, qué tantos premios nos pueden entregar aquí en esta Feria. Lo primero que tienes que hacer, si tú tomaste esa misión que estaba en tu ciudad principal, es venir a entregarle. Ya de ahí, vamos a ir siguiendo todos los pasos que te voy a ir mencionando. Tenemos que venir a este punto, con que él va roñoso, y entregarle esta entrada, ¿cierto? Para que luego nos entregue la guía del aventurero y este vale. Él nos va a dar cinco vales. Y como les mencioné, ¿cierto? Al ser de nivel tan bajo, obviamente, todas estas misiones me van a ir ayudando para poder subir de nivel. Me van a dar experiencia. También voy a poder sacar reputación con la Feria de la Luna Negra. Así que, atento a todos los consejos que les voy a dar en este video. Cuando comience la semana de la Feria de la Luna Negra, no te extrañes si ves únicamente personajes de nivel bajo. La mayoría de nosotros, que ya tenemos bastantes personajes, conocemos, obviamente, esta técnica. Y, sobre todo, la utilizamos cuando queremos ir subiendo un personaje a algún alto. Porque, con esto que te voy a mencionar, es muchísimo más fácil y, obviamente, esto te va a generar una ayuda. Como dije, ¿cierto? Tenemos bastantes ayudas dentro de la Feria de la Luna Negra. Una de ellas, y la principal, y la que te recomiendo que vengas al principio, cuando tú entres a la Feria, es venir acá con Kaeti. Ella te va a dar la opción de comprar un libro con vales de Tío Vivo. Al abrirlo, ella me va a dar cinco vales de Tío Vivo de la Luna Negra. Estos vales no son los mismos vales que yo saqué cuando fui a entregar una misión. Estos vales de Tío Vivo sirven exclusivamente para subirme al carrusel. Se me va a ir gastando de a uno cuando yo me suba esto. Si se pueden dar cuenta, acá arriba, dentro de mis buffs, se va a ir stackeando uno hasta llegar a una hora. Cuando llegue al máximo de este buff, que son 60 minutos, una hora, se me va a dar la posibilidad de obtener la ganancia de experiencia y reputación de un 10%. Aunque ustedes piensen que el 10% tampoco es tanto, yo les digo que sí ayuda bastante, sobre todo cuando uno toma exclusivamente este buff para poder ir subiendo de nivel. Por ejemplo, si tú estás sacando el logro del suramaritano y necesitas subir reputación con los callos de la noche, te va a subir mucho cuando vayas a hacer misiones para poder volar, por ejemplo. O si quieres subir de reputación con alguna otra facción de Argus o alguna facción que te ha costado muchísimo, el 10% ayuda bastante a la hora de querer subir con alguna facción. Como se pueden dar cuenta, en el minimapa tenemos bastantes misiones, algunas que son diarias y otras que son las de color amarillo, que son las que están solamente para la temporada. Es decir, solamente por la semana de la feria de la luna negra. Esta amarilla que nos aparece aquí se activa cuando recibimos este ítem, la guía del aventurero de la luna negra. Cuando tomamos esta misión nos dice que tenemos que reunir 250 trofeos repelentes. Es decir, tenemos que matar a 250 criaturas que den tanto honor u experiencia para así poder traerle estos trofeos y canjearlo por 10 fales de la luna negra. En este punto que les muestro en el mapa es donde podemos comprar las fichas del juego. Tenemos una faltriquera de fichas y un saco de fichas. Estas fichas de juego me permiten, como lo dice el mismo nombre, entrar a los juegos. ¿Cuáles son los juegos? Son todas estas misiones que aparecen aquí en azul, que son las diarias. Yo puedo venir aquí con cada NPC que me entregue una misión diaria, entregarle una ficha y poder jugar. Ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué son estos vales de la luna negra? ¿Y por qué todos los juegos en realidad me dan uno? ¿Para qué los voy a juntar? Tenemos bastantes opciones para poder gastar estas fichas. Una de las primeras y las más llamativas son comprar las mascotas de compañía y las monturas que nos entregan estos vendedores de la feria. Lara nos vende tanto las mascotas de compañía como las monturas que se pueden vender por los vales, exclusivamente con los vales. Tenemos tanto el oso bailarín, el zancudo y el dirigible. El oso es este, es solamente una montura terrestre. El zancudo fue esa montura que tomamos al principio del video y el dirigible se implementó en este parche en el 7.3. Dentro de las mascotas que podemos obtener dentro de las ferias de la luna negra tenemos un gran espectro. Algunas que podemos cazar aquí, algunas que podemos obtener gracias a regalos, en duelos establecidos por mascotas, como también algunas que podemos comprar. Las mascotas que podemos comprar son estas, son las que aparecen aquí. Aquí al final, ya casi llegando al muelle, tenemos otras opciones tanto de monturas como de mascotas de compañía. Estas se obtienen con otro tipo de ficha, entre comillas, que son unos peces llamados faucedaga luna negra. Estos peces se obtienen pescando aquí en el muelle. Como se pueden dar cuenta, siempre van a haber gente que va a estar pescando. Dentro de los precios de esta feria son bastante caros. Siempre vamos a ver gente que va a estar buscando este tipo de peces para poder comprar tanto la montura que se vende aquí, como las mascotas de compañía. La montura que se vende por 500 faucedaga es esta. Es una patineta de agua oscura que te permite nadar bajo el agua a una velocidad de 100%. Así que es como andar con una montura normal, pero bajo el agua. Ya que si uno entra con una de las monturas que no son aptas para este medio, va a mandar mucho más lento. El resto de las mascotas que podemos encontrar a este precio, solamente pagando con faucedaga, son la burbuja de blor, que es este pez, y el cangrejo de caparazón fantasmal. Otro punto importantísimo que no podemos dejar pasar cada vez que se abre la posibilidad de venir a la feria, es subir tu profesión 5 puntos. Como se pueden dar cuenta, estamos aquí en una de las misiones que son semanales, es decir, que está una sola vez en la semana que se abre esta feria, no diaria, como los juegos, como las entretenciones. Gracias a estas misiones podemos subir 5 puntos en nuestra profesión. Actualmente tengo mi profesión en 775, y como saben, cierto, a esta altura quizás es bastante más complicado ya llegar a 800, es decir, llegar al límite de nuestra profesión, porque son pocas las misiones que te permiten subir bastantes puntos y muy rápido. Así que esta ayuda que te entrega la feria de la luna negra se agradece bastante. La NPC de la misión desastre es ella, no se mueve, va a estar aquí siempre y cada vez que se abra la feria de la luna negra. Así como también las misiones de herrería, las de peletería, las de desuello, herboristería, etc. Como se pueden dar cuenta, cierto, me va a subir 5 puntos a estrería, además me va a entregar una ficha y además 4 vales de la luna negra. Otro punto a mencionar bastante importante es que durante las semanas que no está la feria, y sobre todo cuando está la feria, nos van a ir cayendo ítems aleatorios dentro del juego. Como por ejemplo, insignia recogida, arma ornamentada, y estas nos van a dar una misión. Cuando ustedes aprendan esta misión, se les va a pedir que le vengan a entregar al profesor Tadeus Paleo cierto ítem y que completen su misión. Así que, como mencioné antes, lo recomendable es estar con este buff. La vengo a entregar. Y subo tanto en los vales como de reputación. En este punto de la feria nos encontramos con Saiji. Podemos venir cada 2 horas a buscar un buff. Este buff es aleatorio. Como pueden ver, cierto, acá dice sí, quiero descubrir dónde yace mi fortuna. Y nos van a contar una historia. A medida que vayamos tomando nuestra decisión de la historia, lo recomendable es leerla, obviamente, y que tú tengas, obviamente, tu propia decisión. Te van a entregar un buff al finalizar este como cuestionario, entre comillas. Así que, aquí lo vamos a hacer aleatorio. Y ahí como se pueden dar cuenta, el buff que me dieron fue, aumenta todas las resistencias mágicas 25 puntos. Siguiendo con el tema de las mascotas de compañía, aquí nos encontramos con Carl. Carl es un gnomo que está constantemente caminando a lo largo de la feria. Como pueden ver, cierto, está la opción tanto de tenerlo como un compañero, como juguete, o simplemente tenerlo durante lo que dure la feria de la luna negra. En este punto de la feria, también vamos a poder encontrar un espacio bastante diferente. Como se puede dar cuenta, la música ya va cambiando. Y acá nos encontramos con un concierto que se va habilitando cada ciertos minutos durante un periodo corto de tiempo. Cuando estemos en el concierto, tenemos que quedarnos en estos puntos. Y como se puede dar cuenta aquí, vamos a ir aumentando nuestro puntaje de fanático, por así mencionar. Mientras más puntos tengamos, nos pueden entregar tanto ítems como logros. Bueno, como se puede dar cuenta, el concierto ya se terminó. Así que, aquí es cuando se cuentan los puntajes. Y por ejemplo, si yo hubiera tenido 100 puntos de fanatismo, hubiera alcanzado un logro de fan del concierto. Los ítems extraños que podemos sacar acá, que están cerca del concierto, son estas dos barras. Y estas máscaras que en realidad son máscaras muy similares a las que se presentan en Halloween. Estas que se colocan encima del personaje. Por ejemplo, vamos a comprar esta máscara de heridas infestadas. Y vamos a ver cómo luce en mi personaje. Al tenerla, nos ganamos el debuff de solamente usando una máscara. Y ahí está. Otro de los ítems que son bastante raros y que se venden aquí en la feria, son estas barras. Al aprenderla, se dan cuenta que en mis manos tengo barras. Y cuando camino, voy dejando una estela verde o morada, dependiendo de la barra que tú compres. Durante la estancia de la feria de la luna negra, muchas veces van a aparecer avisos en la pantalla que te mencionan que hay un elite rondando por ahí. Basta simplemente con pararme encima de la montura que yo quiero y se me va a activar solo. Así que ahora puedo andar durante toda la feria. Con esta montura bastante extraña, a la que yo no tengo acceso normalmente. Otro de los ítems bastante extraños que se pueden conseguir aquí en la feria, nos lo vende Rona Dientes Verdes, que se encuentra en este punto del mapa. Ella nos vende dos tipos de comida, pero uno de los más extraños es esta poción de tinta negra. Como se menciona en la opción de esta poción, oscurece el mundo que te rodea. Y podemos utilizarlo en cualquier parte del mundo. Lo vamos a utilizar aquí. Quiero que veamos el entorno, ¿cierto? Y cómo va a quedar luego de tomar nuestra poción. Como se dan cuenta, el cambio es bastante drástico. Y obviamente sirve para poder darle un toque al ambiente. El resto de la gente no ve este cambio. Solamente tú al tomar esta poción, ya que para ti, para tu pantalla y para tu personaje, se oscurece el ambiente. Y en espacio abierto, obviamente, se puede apreciar mucho más, ya que se pueden ver tanto la estrella, se puede ver en sus tiempos cuando se veía Argus, se veía bastante hermoso y se lucía muchísimo más. Espero que el video realmente le haya sido de mucha ayuda. Si tú no conocías lo que era la feria de la luna negra o nunca habías venido, que esto al menos te sirva como guía para poder entrar. Y te des cuenta que la feria de la luna negra está tanto para pasarlo muy bien con los juegos que hay, como también para ayudarnos, por ejemplo, a las profesiones, a subir de reputación mucho más rápido, a subir de nivel. Así que tienes que aprovechar en cuanto se abra esta feria, como mencioné, el primer domingo de cada mes y dura hasta el siguiente sábado. Es una semana que nos va a ir ayudando este 10% tanto de reputación como del aumento de la experiencia y también estos 5 puntos de las profesiones que siempre van a ser de ayuda. Espero que estén súper y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.